Hoy en la mañanera Manuel Barlet hace mención de presidentes de la república que terminan de asesores. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pasa todo esto en nuestra república mexicana? Felipe Calderón, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, cuando se retira, pues termina en Iberdrola. Empieza como consejero y después dicen que es asesor. Jordi Herrera, secretario de Energía, dice que es asesor para ganarse la vida. Imagínense cuando Jordi Herrera dice que es para ganarse la vida, pues yo me pregunto y todo lo que te robaste y todo lo que sacaste o todo lo que ganaste. Pero hay tantos nombres. Cuando se menciona a Ayub, ¿qué pasa con Elías Ayub? Elías Ayub está ahí en la Comisión Federal de Electricidad y salen espléndidos contratos para el señor Carlos Slim. Jaime González Aguadé, empleado. Bueno, pues unos dicen que tantito de Felipe Calderón, otros mencionan que tantito de el propio Luis Videgaray. Paco Rojas, este sí no tiene perdón. Paco Rojas estuvo siete años, siete años, escuche usted, esto se lo olvidó a nuestro amigo Barlet. Siete años en la dirección de Petróleos Mexicanos, seis años con Salinas y un año con De La Madrid. Y le correspondieron todavía dos años en la dirección de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, esto es así como que se les pasó la mano, ¿no? Ya no se puse que por llegar tarde, aunque mocharon del programa, no mocharon del programa, ¿sabes qué? Me dio mucha rabia y mucho coraje que los señores de Semarnat cerraron todo. Y entonces cuando cerraron todo nos quedamos atrapados y ni para atrás ni para adelante no podíamos hacer absolutamente nada porque nos pusieron camionetas y coches de patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública. Y yo le pregunto, la señora, la señora jefa de gobierno, en este caso Claudia Ruiz Mací, no podía darle instrucciones, hay instrucciones a su jefe de policía, es que si estas patrullas hubieran estado más atrás, bueno, pues te sales hacia reforma y no tienes problemas y no hubieras acosar tantas dificultades. Pero bueno, no había helicópteros, no había drones, era un desmadre. Pero bueno, ¿conozco a Felipe Calderón? Sí, muy bien. Felipe Calderón dijo que él no tiene nada que ver, nada, absolutamente nada que ver, porque él es ajeno a todo esto. Bueno, ya no podía decir otra cosa. ¿Qué pasa con Enrique Ochoa Reza? Enrique Ochoa Reza cuando lo colocan y lo instalan en la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Nada, absolutamente nada. ¡Qué barbaridad! Saludos desde Torreón. Hola Nino, saludos desde Los Ángeles, California. Saludos, estoy mirando la final. Bueno, Nino, mándame un saludo a Chayotero. Pero no tengo dólares para mandártelos, ¿no? Nino Chingón, Héctor Pérez, saludos Nino. ¿Qué onda con el Esmen? ¿No has invitado al del Suter? Mira, yo no voy a invitar a nadie. Los que quieran ir, pueden ir. Este señor llegó. Perdón, tengo una bronquitis de la fregada. Lulú, besos, también para ti. El viejo no tiene de qué preocuparse, porque es rico si vivió de la nada 18 años. Ochoa, es un humilde taxista. No, 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 no. El señor tiene 150 taxis en la Ciudad de México. ¿Es un foro abierto entonces? No, sí, pero no tiene nada de malo. Tener un foro abierto para entrevistas de cinco minutos, va y dice, oye, yo fíjate que estoy a punto de ser el líder del sindicato. Y va a ir otro líder del sindicato. Y va a ir el de Petróleos Mexicanos, ya fue uno, ahora me están pidiendo otros dos asistir. Bueno, saludos desde Querétaro. El licenciado habló poco a poco, está curando a México del cáncer. Desde Reynosa y saludos, Pati Melgar, te mando besos. Saludos desde Puerto Peñasco, Sonora. Shane Bough, no Ruiz Macié. Este, ¿dije Ruiz Macié? No, dije Shane Bough. Claudia Shane, bueno, a lo mejor me equivoqué. Claudia Shane Bough no hizo nada, absolutamente nada. Yo creo que se atoró, no sé qué le pasó. Bueno, pero en fin, sí, mil disculpas. Saludos desde Barra Vieja. Es en Guerrero, ahí están los pescados, ¿no? ¿Qué onda pinche nina hasta que te vean vivo? Y a mí, ¿por qué no me saludas Leti? Te mando besos, Leti. Saludos desde Miami. Ay, si ves a alguien en Miami que sea dueño de petróleos mexicanos, nos avisas. Mira nomás qué coches tiene este güey. No, 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 es que es impresionante. El señor Romero de Champs, aquí sale su hijo, con los vehículos. ¿Cómo se llama su hijo? Ah, se llama José Carlos Romero también. Mira nomás los coches que tiene. Todos son espectaculares, todos. Pero, ¿y para qué tantos en Miami? Pues, ¿para qué no lo agarren aquí? Al dueño de petróleos mexicanos. Él dice que su papá es dueño de petróleos mexicanos, ¿no? Que es un chopper que se quedó con un sindicato y a los 25 años está en el sindicato, es archimillonario. Bueno, pero, ¿qué más platicó? Platicó también de Jaime Hernández, fue el último director de la Comisión Federal de Electricidad. Pero todos estos a mí me tienen impresionado. Después, en el caso de Peña Nieto puso a Pedro Joaquín Colwell. Pedro Joaquín Colwell, seis años a robar. ¿Por qué a robar? Pues, porque tenía muchas gasolinerías. Le dieron la Secretaría de Energía y le fue bien. Pelos. ¿Qué sabe? ¿Se reunió la gaviota de la señora Gutiérrez Miollana en Cuba? No, no lo sé. Ni no voy a reposar. Saludos desde Culiacán. ¡Hello desde Los Ángeles! Este, ay, mi niño, no te enojes, vas a enfermar y te quiero fuerte. Betty, te mando besos. Invita a Valderrama. ¿Qué madrisa les digo hoy en la mañana? Pero es que es mañana tras mañana. Es lo mismo. Yo vi a un barlet desmejorado. Este, no es el barlet que yo conocí, que era así muy conciso, muy directo. Hoy lo vi así como apachurradón, apachurradón. Bueno, pero lo importante es lo que estaba diciendo. ¿Vas a ir a la mañana? Ah, sí. Sí. Ah, claro que sí voy a ir. Este, pero fíjate que hay muchas cosas. Este, la gavionta fue tu novio, no. Nunca. Muy guapo, pero no. Pero yo no entiendo esto. La revista Hola ya se la enseñé. Pero hoy que estaba leyendo, dice una cosa que no es cierto. Dice, se separaron en diciembre. No, se terminó el contrato en diciembre. Es que tenemos que entender contrato. Contrato. Salúdame, chene y nin. ¿Te ves enfermo, nino? Sí, me siento así como, me cuesta mucho trabajo hablar. Eres mi nino. Este, nino, ¿cuándo regresas a la televisión? Saludos de Tampico y saludos desde Atlanta. Ya te llamó, no y mi para apartar tu lugar ya. Uy, ya. Bueno, pero aquí lo importante, lo importante o lo interesante de todo esto, es que, pues, cuando la señora dice que, este, pues, con todo el dolor de su corazón se tiene que divorciar y que, pues, pobre de sus hijos y de sus hijas y de no sé cuántas cosas dijo, no es cierto. Era un contrato. Este contrato se firmó y tiene finiquito. Ya salió que no vivían juntos, que no dormían juntos, que no tenían relaciones, que, pues, eran así como, pues, era un contrato y punto. Y si quería, pues, lo podían hacer. Y si no, pues, no lo hacían. Y ya, ¿cómo le quitaban la mano a Peña Doña Gaviota? Sí, ¿verdad? Le dieron un buen billetote. Claro, porque era un contrato. Saludos desde Chicago, dice José Alfredo Valencia. Toma venta... Ay, en la madre, no sé. Saludos de Tlanepar. Tlanino, ¿verdad que a ti el dinero no te mueve, por eso estás aquí con nosotros gratis? No. A mí me mueve el dinero. Yo quiero ganar dinero y pienso ganar dinero. ¿Por qué no voy a ganar dinero? Pero, imagínate, canderón de secretario a asesor o a consejero o a qué sé yo, y dice, ¿de quién voy a ganar la vida? Jordi Herrera dice lo mismo. Luis Tellez, Luis Tellez, maravilloso. Después de cuatro años, es asesor. Y en su negocio, en sus oficinas, mueve todo. Te platico a otro que no lo dijo hoy... Que no lo dijo hoy Manuel Barre. Fíjate bien. ¿Quién es Paco Gil Díaz? El dueño de Oceanografía. No el güey que metieron a la cárcel. Ese es un prestanóx. El dueño de Oceanografía es el secretario de Hacienda de Vicente Fox. Subsecretario de Hacienda con Carlos Salinas de Gortari. Él también fue subsecretario de Hacienda con Pedro Aspe. Él es el dueño de todo este negocio. Tiene tres exdirectores de petróleos mexicanos trabajando en la oficina y su hijo es el director general. ¿Qué te parece? No, no, no es Villa en España. No, 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 no. Ya compró departamento, ya compró casa. No, no, no. Es que, a ver, ¿qué pasa con Peña? Es lo que no alcanzo a entender. ¿Por qué Peña puede andar por donde quiera? Ya dice que se va a ir a vivir a España. Ya viene aquí todo lo que le corresponde en España. Pero lo más importante es de que, pues, no tiene nada, no tiene ningún problema, está muy tranquilo. Este, no tiene dificultades económicas. Bueno, pues, este, obviamente no está preocupado ni ocupado, sino que, pues, él ya fue a España, se llevó al director del CICEN, al director del CICEN, se llevó a su jefe de Estado Mayor, se llevó a su médico, se llevó a todo el mundo. Entonces, yo me pregunto, me pregunto, ¿qué no hubo un arreglo con López Obrador? La verdad, esto es un arreglo. Supo aprovechar el calderón y sus secuaces, entonces, ¿qué pez con la Casa Blanca? Desembucha, no lo sé. No, la Casa Blanca ya la habían perdido. O sea, eso no. Pero, a ver, aquí la situación es muy grave. Si Pella ya tiene todo, allá en Madrid, en la zona residencial donde viven los grandes jugadores de fútbol y la monarquía española, en esa zona, pues, no podía irse a un barrio bajo, claro. ¿Arregló o no? ¿Ya se acabó la pesadilla? Sí arregló, porque, pues, está en España. Va a España, regresa de España. No lo menciona López Obrador. Aparecen todos. Aparece Salinas, aparece Zedillo, aparece el propio Fox, que grita y no sé cuántas barbaridades hace. Y aparece Calderón. Le voy a enseñar las fotografías oficiales. Ya no hay fotografía oficial, pero no es lo que cueste. Estas son las últimas fotografías oficiales que tenemos. Aquí se acaban. Y se acaban con Peña. Cada una costaba dos millones de pesos. Yo no sé si cada una costaba dos millones de pesos o con copias, pero de todas maneras es mucho dinero. A ver, la banda, a ver, la banda la tiene colocada, unos con la roja y otros con la verde. No le entendí nunca. O Peña era muy sonso o muy tonto. Porque se puso la roja arriba. ¿Qué le parece a Peña? Aquí está. Todo es verde, blanco y rojo. Verde, blanco y colorado. Y él, pues, yo creo que no se dio cuenta y la puso al revés. Ya saben que Peña, pues, era así como muy despistado, ¿no? Pero bueno, yo iba a ser presidente de la República y hizo lo que se le pegó a la gana. Saludos desde Oregon. ¿Qué hay de cierto que a los del PAN les metieron a un terrorista a México? Sí, este, fue uno de los, este, de los de Venezuela a hablar ahí al Senado. Por eso ni idea. Peña se ponía los jacines al revés. ¿No te acuerdas cuando salió a correr? Sí, los te llevaba al revés. Y dijo que así se los había puesto a propósito. ¡Saludos desde Houston! ¡Ay, Houston! Houston es el dolor de cabeza de los secretarios. Fíjense. ¿Qué pasa con Olga Sánchez Cordero? Pues que le aparece un penthouse allá en Houston. Entonces ella se voltea y dice, no, es culpa de Eréndira, la Secretaría de la Función Pública. Yo sí lo anoté, yo sí lo tengo. Pero además, está, son los ahorros de 100 años. No dijo 100 años, de soledad, ¿eh? De 100 años, 50 años de mi esposo y 50 años mío. Y hoy aparece, hoy aparece, que, fíjese usted que también otro, Jiménez Espriot, también el Secretario de Comunicaciones y Transportes, pues que le apareció un departamento en Houston. Entonces en Houston, y las dos han sido localizados por el periódico Reforma. No hay que pensar que por el SAT o por la Secretaría de la Función Pública, no, por el periódico Reforma. Pero aquí se defiende el Secretario de Comunicaciones y Transportes diciendo, no, ya no era mío, ya se lo había dejado a mi esposa, mi esposa se lo regaló, se lo regaló a mi hijo. ¿Y yo? ¿Qué te parece? Entonces, señores, no compren de paz en Houston, mejor nombrenlos en Miami, y en Miami pues no les hacen absolutamente nada. No sé por qué causó razón a los de Houston, sí. Falta los hijos de Marta Sagún, los hijos de Marta Sagún viven en Houston y tienen sus departamentos. Bueno, unos dicen que son los edificios completos. Tienen sus aviones privados. Yo cada vez que escucho a Fox de que pues está muy mal todo lo que están haciendo en el gobierno federal, pues la pregunta es, oye, ¿y tus hijastros viven de poca madre? ¿En Miami con Genaro García Luna? Genaro García Luna es parte de la impunidad. En el momento que se firma el acuerdo entre Peña y Calderón, pues Calderón dijo, yo quiero impunidad, perdón, inmunidad para mí y también impunidad, ahí sigue impunidad para Genaro García Luna. Saludos cordiales de parte de Alonso y su integración musical. Lo de hoy es depa en Guanajuato. Saludos desde el Estado de México. ¿Tiene miedo? No lo creo. Houston, capital del huachicol mexicano. Nino, por eso es sede. Cuídate, reposa, tómate tu té o inyecta, inyecta, Peña sigue con fuero. No sé si siga con fuero, pero no le hacen absolutamente nada. ¿Cómo dilapidaban el dinero esos presidentes? No puede ser. No puede ser todo lo que dilapidaban, pero fíjate que hoy hay una columna que la escribe Karina Ochoa. Karina Ochoa la escribe en el periódico Uno Más Uno y habla, bueno, pues habla de la boda esta de Enrique Peña y de Angélica Rivera. No era una boda, es un convenio, contrato, pagado por ambos con el dinero de los mexicanos, un contrato que costó miles de millones de pesos a los mexicanos por el piniquito que se le dio a la gaviota. Pero para que Peña Nieto se hubiera acompañado como presidente de la República de una mujer, pues Televisa inmediatamente lo hizo. Yo creo que aquí Emilio Azcárraga es el responsable, no el culpable, porque él dijo, pues no vas a meterle mucha publicidad a este cuate y lo hacemos presidente, está bonito, pues puede ser presidente de la República. Igual que Colón Ordimelo allá en Brasil. Estaba bonito, pues podría ser presidente de Brasil. Pero, ¿qué pasa después? Fíjense que aquí viene también una denuncia larga. Todo esto se decía a través de Naim Livien. Sacó el catálogo Azcárraga ya. Pero, ¿qué pasa con Naim Livien? Pues Naim Livien sacó toda esta información inmediatamente aparece Enrique Peña, Luis Enrique Miranda, su mejor amigo de Peña, Luis Videgaray Caso, el jefe de todos, Erwin Lino, el secretario particular de Peña y Gerardo Ruiz Esparza, que es la rata del Paso Express. Y le, bueno, le hicieron todo un desastre para meterlo a la cárcel 70 días. A una cárcel de alta seguridad como si fuera, como si fuera narcotraficante Naim Livien por lo que puso. Lo tuvieron que dejar libre. Nunca ha sido un narcotraficante. Yo sufría con Emilio Gamboa porque me decía salte de ahí porque estás en un nido de narcotraficantes. Pues no, no le encontraron absolutamente nada y salió libre. Y aquí vienen otros más. Fíjate, viene el famoso Choy Fet. Bueno, pues todas sus, todas las barbaridades que hizo y todo lo que se robó junto con César Camacho. Alejandro Osuna Rivero Ratero que es el secretario general de gobierno el que amenaza a los periodistas a través de un secretario que tiene que se apellida Ponce de León. El secretario habla y dice cuidado, te metes con nosotros y te rompemos la madre. No, no, es que el dedo del marzo tiene cada, cada sujeto que bueno, pues no sé, Choy Fet es corrupto lo que le sigue, lo que le sigue. Me interesa saber qué procede si se puede aplicar con respecto al extranjero. El expresidente Videgaray, sí, me equivoqué, saludos desde Sion, Usa, Nino, saludos desde Guanajuato, te queremos Nino, soy tu fan, aquí desde Nebraska, dice María Ávila, te mando besos. Así como Peña, sacó a Raúl Salinas con todo y lo robado. Yo vengo a aprender de ustedes, dijo Videgaray, y si que aprendió, no aprendió nada, porque cuando entra el secretario de Haciendas en la Operación Zafiro para robarse el dinero junto con César Duarte, Javier Duarte y Egidio Torrecantú de Tamaulipas que le entregaban 250 millones de pesos mensuales a Alejandro Gutiérrez para que se los diera a su vez al propio Malio Fabio Beltrón y se los robaron. ¿Se acuerda usted de Malio Fabio Beltrón? Estaba amparado. Es que aquí todo el mundo se ampara, tú robas y te amparas. El propio Peña mandó a llamar a Melina Morales y dijo, amparame y ampararon a todos. Y entonces, ¿quién maneja lo del Estado de México? Pues lo maneja Gerardo Ruiz Esparza porque yo no veo que alrededor del mazo haga absolutamente nada. Gerardo Ruiz Esparza es el jefe de todos y es el jefe, obviamente, de Alejandro Osuna Rivero, que es un ratero y que es el secretario general de gobierno. Pero todo esto tiene que ver con el hombre. Este es el hombre. Este es el hombre de los negocios. Con Peña millonario, archi millonario con Peña. Mi expediente me lo paso por el arco del triunfo. A Romero de Chant dicen que le llegó la hora, pero ya están parados. Del mazo es una botarga como la bajita de Alpuro. Y también, este, Omar Fallad. ¿No ves cómo los trae? Este, López Obrador los trae así. A ver, ¿qué? Pero, ¿por qué? No, yo nunca había visto dos gobernadores periodistas pues así como que les faltan las rodilleras, ¿no? Gerardo Ruiz Esparza es el gobernador del Estado de México. Sí, es el que toma las decisiones a través de Alejandro Osuna, porque nunca está, nunca está el presidente. Nunca está el, perdón, el gobernador. Bueno, pero hay otra, fíjese, y esta tiene que ver con Ricardo Vega. Ricardo Vega es este sujeto, es el dueño de Torre Castilla, aquí, de los restaurantes. ¿Cómo le hacemos para hincharnos de dinero, Nino? Pues robando, es la única forma como lo hacen ellos. Nino, te recuerdo, desde, ¿usted qué opina? Gracias. El grupo de Lima pedirá que en España se vaya, se vaya el presidente, el qué, bueno, a ver si el presidente Maduro. Mañana es tu cita para el mañanero con el PG. No, no sé cuándo, pero ya, ya, ya está, y lo que quiero ver es qué día hacemos un hueco y nos vamos tempranísimo, y además me emociona mucho, me emociona mucho el mañanero. Eso sí es cierto. Me emociona, ¿por qué? Porque es un ejercicio que nunca hemos vivido los periodistas ni hemos vivido los mexicanos, que es la libertad de expresión. Con los presidentes anteriores, si tú te pones a observar, con Salinas, pues nada, Otto Granados era el que coordinaba y manejaba todo. Pero, si, Cedillo, Cedillo, como que, Dievano Sáenz era el que manejaba todo y era, pues el verdadero presidente. En el caso de Fox, pues Marta Sagún. En el caso de Calderón, pues yo creo que Calderón era el presidente. Y en el caso de Peña, Vilegaray. Entonces, cuando tú ves todo eso, como que se bifurca el poder. Yo me acuerdo cuando sale Fox a decir la pareja presidencial y todo el mundo le dijo, oye, güey, ¿con Cedillo te fue bien? No, pero Cedillo era ajeno, Cedillo era un tecnócrata que dejaba todo en manos de Esteban Moctezuma. Y en el caso, en el caso de la pareja presidencial, tú decías, yo no voté por Marta, porque carajos, Marta es la presidenta. Saludos desde Houston. Lorena, te mando un beso. La mayoría de los mexicanos estamos felices con AMLO. En el caso de Calderón, la Cuba era la que mandaba, no sé, fue Cedillo algo emergente. No, mira, estuvo muy raro todo, porque si ustedes recuerdan cuando matan a Colosio, el que quiso, a quien quiso poner Salinas de Gortari, pues era alguien que no fuera Cedillo, porque Cedillo no era de su equipo, pero los demás ya no los podía utilizar por una simple razón. Seis meses antes de la elección no podía sacar a nadie de una secretaría de Estado y hacerlo candidato presidencial. Entonces, por eso le tocó a Cedillo, le cayó así del cielo y mira, Cedillo entró de Chample. Sí, así exactamente. ¿Cómo nos engañaron que se llamaban Peña y la Gaviota, ahora Peña con una chavita? Pero, pero es que todo el mundo sabía que era un contrato. Todo el mundo hablaba de un contrato. El contrato se hace en muchos lados del mundo, no nada más aquí. En el caso del gobernador de Chiapas, pues él lo tiene el contrato con Anaí. Sin embargo, Cedillo fue mejor que Fox, Calderón y Peña. Mira, yo no sé si fue mejor, pero lo que sí me llama mucho la atención es que el jefe del Estado Mayor de Ernesto Cedillo Ponce de León fue a ver a Vicente Zambada. ¿Para qué fue a ver a Vicente Zambada? Vicente Zambada es el líder del narcotráfico junto con el Chapo. Entonces, ahora que salió todo esto en Brooklyn, usted da cuenta que también fueron a dejar su lana. ¿Cuándo Miguel González Abelar? No, Miguel González Abelar era insignificante, era un director de comunicación que lo hicieron secretarios de Hacienda y creo que líder del Senado. Saludos desde Nueva York, Hugo Torres. Peña Nieto trae novia para aparentar. Puede ser, la verdad, todo el mundo dice exactamente lo mismo. Cedillo vendió los ferrocarriles, Juan mejor ni nada. A ver, fíjate, vendió los ferrocarriles y fue a trabajar los ferrocarriles, pero la otra. ¿Por qué lo contrata Citigroup? Citigroup son los dueños de Banamex. ¿Por qué tenía información? Pues, obviamente, este, que no podía, no podía compartir con nadie. Era información privilegiada que tiene un presidente de la República. ¿Qué opinas del outsourcing en el gobierno? Mira, yo creo que es malo, pero lo del robadero ha sido terrible. A ver, ¿cuándo van a meter a la cárcel a Gerardo Ruiz Esparza? Nunca. ¿Cuándo van a meter a la cárcel a Rosario Robles, a Luis Enrique Miranda? Si tú empiezas a tocar las fibras de todos estos, nunca. Pedro Joaquín Colgo, el robó seis años. Ese, pues, con el huachicol, con el petróleo, con la gasolina, era secretario de energía. Con el ahorro de este sexenio va a alcanzar para comprar Texas y California, pues, para que nos los regresen. Para Angélica se acabó el sexenio y se acabó el contrato con muchísimo dinero. Cedillo pisó el... No ya no vi. A mí me gustaría la... A mí me gustaría la señora de Sedato en el tanque. Ah, a Rosario, a Rosario. Te vemos desde Nueva York. Gracias, gracias. Jesús Jiménez, puedes aparentar, pues, aparenta muy bien Nino Canagín. Anaín tiene contrato con Manuel Velasco, sí. Es contrato, es contrato. Saludos Nino desde Tultepec, capital de la pirotecnia. no. Cada vez que hay muertos ahí, de veras, a mí me saca de onda. A ver, cuando se dio el último de los muertos, no sé cuántos muertos fueron, aparecen dos personajes, Alejandro Zona Rivero y Luis Felipe Puente. Y yo me pregunto, ¿y de qué gobernador no podía asistir? ¿Qué del mazo está impedido? ¿Qué del mazo le da hueva? ¿Le da hueva a ser gobernador? Digo, a mí me dio mucho coraje en aquella ocasión porque, pues, se hablaba de heridos, se hablaba de muertos y no tenía por qué aparecer Luis Felipe Puente ni tenía por qué aparecer inmediatamente el secretario general de gobierno, que en este caso es Alejandro Zona Ratero. Tenía que aparecer el gobernador, nunca llegó. California te saluda. Gracias. Saludos Nino desde Nueva York. Remy Alcaraz, saludos. Fernando Moctezuma, saludos desde Tenancy, saludos Nino de mi nieta Chelito y yo, la abuelita Chel. Saludos desde el centro de California, Nino Presidente. Alfredo Jalife para secretario de Relaciones Exteriores, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe este sujeto? No, 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 impresionante, impresionante su inteligencia. Cuando trabajaste en ABC Radio y nos dieron un buen reparto de utilidades, yo no me acuerdo del reparto de utilidades, pero sí me acuerdo de que trabajé en ABC Radio. La señora de esa edad se desquitó con México al joderlo. No, después de lo que había jodido Peña, esto ya era pecata minuta. Televisa, no, Nino, Televisa, no, Nino, Leticia, te mando un beso. Ya lleva a Jalipa al programa. Sí, porque Manuel Velázquez es, recuerda, ay, no, 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 ni de broma voy a decir eso. A ver, retiran a 162 sacerdotes por pederastas. Así los retiran, pero ninguno va a la cárcel. Emilio Gamboa es pederasta y tampoco va a la cárcel. Eruviel Ávila es pederasta y tampoco va a la cárcel. Onésimo Cepeda, el arzobispo, no sé qué obispo de, de, de allá de, del Estado de México, es lo mismo, allá en Ecatepec, pues, tampoco va a la cárcel. Y estás hablando de pederastas. Ah, y Yunes, el de Veracruz, también está en los demonios del Edén. Ahí está, los demonios del Edén. ¿Qué opinas de lo que dijo Fox del Peje? Mira, yo escucho a Fox decir cada barbaridad y cada, mira, cada vez que menciona al Peje es para reventarlo. Y yo, les pregunto, con los hijastros de Marta Sagún que tiene Fox, debería de callarse porque con todo lo que se robaron, cuidado. Y mira, hay otra cosa que es bien importante en el caso de Felipe Calderón. Él dice que no, que él no tocó nada y que no agarró dinero, pero Georgina, que es el, su maestra, su profesora de el presidente de la república, estuvo cuatro años como secretaria y después se fue a Iberdrola. Estuvo con Calderón antes. Se estuvo dos años y dice, sin hino, la mañanera es aburrida. Gracias. ¿Crees que Calderón caiga al botellón? No, no creo que vayan a, es que ya, mira, llega un momento que me desespera el observador porque, pues Peña dice que ya está muy contento que está muy feliz porque pues ya tiene ahí su depa y tiene sus asuntos y ya arregló todo con este, en Madrid y tiene ahí su, su chalet, ya sabe que allá es el chalet. Bueno, pero también tiene las casas, pero no se fue a Gijón como se había dicho, que había una finca, no, no, no está viviendo, pues obviamente donde viven los ricos, millonarios y que son obviamente la monarquía española, pero, ¿cómo le haces para salir a la calle? Para que todos digan, mira, ese mexicano es el ratero, ese mexicano es el asesino de Ayotzinapa, ¿o qué le, o qué espera? ¿Qué opinas de Fox el huachiculero? Bueno, no hay cacería de brujas ni no hay que esperar, a ver, una cosa es cacería de brujas y otra cacería de ratas. Cuidado, debes después, tal vez después hablo y si ya los persiga, pues ya que empiece, ¿no? ¿Qué sabes del Cardenal de México si tiene gasolinerías? No lo sé. Mira, nada más de ver a los secretarios, Emilio Gamboa con gasolinerías, Mario Fabio Veltárez con gasolinerías, Rosario Rodríguez con gasolinerías, bueno, hasta los de la América tienen gasolinerías. No, ¿cómo sales a la calle sabiéndote un ratero y que los de la monarquía te voltean a verte y dicen, no dicen, ay, mira qué bonito está el güey ese, que es peña. No, qué ratero es ese güey que está ahí o qué cínico es ese güey. ¿Tienes tos de perro? Sí, yo también me siento así, pero me siento como inflamado y no fumo, imagínate. Un tequila. ¿Qué sabes del Cardenal de México si tiene... No, no lo sé, la verdad. A peña le ofrecieron inmunidad para no interferir en las elecciones los periodistas con gasofía. Ay, con gasofía, guachiculeras, pues sí, un jarabe de miel con cebolla morada de limón y ajo para la tos. Saludos desde Tizayuca. A mí me dio mucho coraje lo de los 152 sacerdotes. Abusaron de los niños y de las niñas. Y nada más, los separaron. No, ya, expulsado de la grey católica. No, no puede ser. No, no, de veras. Bueno, mueren alumna e instructor en caída de avioneta aquí en Antizapán. ¿Se acuerdan cuando cayó la avioneta? Eran como las dos y media y nosotros estábamos transmitiendo como a las cinco. Hice un ron con calderrón y decían que no había fallecido nadie. Bueno, pues fallece la alumna. Y fallece el maestro. Y ahora viene a colación nuevamente lo de cuando un avión aterrizó, tuvo un aterrizaje de emergencia hace 15 años o 20 años y venía lleno, pero lleno de droga. Y entonces, cuando se dieron cuenta que tenía toda la droga, bueno, pues el presidente municipal, Luis Felipe Puente, pues dicen que por ahí se fue todo. Bueno, para esto a saber, pero esto es Antizapán. Y aquí en Antizapán no sé para qué está ese aeropuerto. No tengo la menor idea para qué continúa ese aeropuerto, pero bueno, ahí lo tiene. Pero vamos por las empresas tramposas, afirma el SAT. ¿Qué pasa con Margarita Ríos? Fíjate, ella dice, ella menciona, voy por las empresas tramposas. ¿Qué son las empresas tramposas? ¿Las que nunca han pagado aeropuertos? Perdón, ¿Las que nunca han pagado impuestos? No puede ser. Porque imagínate, si nunca han pagado impuestos y son empresas fantasma, bueno, ¿por qué no las detuvieron? ¿O qué Luis de Garay también tenía que ver con estos negocios? Es cuando te quedas así extrañado de todo eso. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No lo entiendo, o no comprendo qué es lo que está sucediendo. Fíjate, aquí está lo de Peña Nieto. También se mudó a vivir a Madrid recientemente. El general de división, Roberto Miranda, para cuidar a Peña Nieto. No entiendo esto, de veras. A ver, a ver, López Obrador, yo creo que hay que ponerse aquí las pilas. El exmandatario se llevó a no sé quién, a no sé cuántos, hay muchos nombres que no conocemos, pero vienen otros que sí conocemos, ahora que va a vivir con Tania. Bueno, eso de que va a vivir con Tania y algún otro, pues puede ser. Pero, a ver, ¿qué pasa aquí? Mencionan que en la Embajada de México se recibió un encargo difuso dentro de la Embajada de México en España para que el del CISEN esté manejando todo lo que tiene que ver con Peña Nieto. el señor del CISEN va a recibir siete mil euros mensuales, pero ¿y todo lo que se robó? ¿y todo lo que se robó y más? Y más es el del CISEN. ¿Pero qué es esto? Es cuando te das cuenta de que hubo un arreglo, no puede ser otra forma, ya esto ya publicado, pues es así como terrible, ¿no? Es una fortuna envidiable en cuanto a todo lo que se robó el presidente de la República. Y entonces se lleva a Imad y a Miranda para poder jugar golf. Ya no va a jugar golf con Emilio Gamboa. ¡Ay, qué triste es! Ya cuando publican eso, ¿no? ¿Que no iba a haber escoltas? No, pues él se llevó todo y él los va a pagar. Ni no seguridad para nuestro presidente de AMLO, eso sí. Claro, por eso no habla Peña, ¿verdad? ¿Pero para qué? Ni siquiera, ni siquiera parece. Entonces aquí lo extraño, Peña Nieto se llevó a su equipo de servicio de belleza también, Nino. Te veíamos como 40, ahora casi como mil. ¡Ay, ya son muchos! Sí, es cierto. Me emociona, me emociona enormemente. Mira, yo cuando veo el número de personas que estuvieron viendo el programa, bueno, se me hace así. Porque pues siempre decían, oye, ¿cuántos tienes siempre? Pues tres mil, cuatro mil, cinco mil y ahora. ¡Uf! Té de hojas de bugambilias, Peña Nieto aún recibe pensión. No le quitaron la pensión. A ver, ¿para qué le dejaron la pensión a Peña Nieto? ¿Para qué? ¡Ninguno debería de tener pensión! Hola, buenas noches. El outsourcing del sector privado. Ya no tomes ni... Peña, el que calle otorga. A ver, fíjate nada más en esto. Ya, ya estoy para la mañanera. No más que me cubre tantito, ¿no? Porque me siento re mal y... y me sacan. ¿Te vas a monetizar como en YouTube? ¡No! Sí, más bonito primor que priana. Eso es lo que dijo J. Cole. ¡Ay! A propósito de J. Cole, ¿qué pasa allá en Puebla? J. Cole va con Barbosa. Y va este... este cuate que es un... Yo no lo... Armenta. Armenta es el que está impulsando Monreal. Entonces, no, no, quite los nombres. Va a ser Monreal contra J. Cole para ver quién gana Puebla. Porque no hay... no hay nadie más que Morena. Morena no es J. Cole, le dice Tlalibáñez. Ese es su verdadero nombre. Pero sí dijo Ambro esta mañana que ningún expresidente tiene pensión. Bueno, pues ahí no dice que se lo han quitado. Y si no se lo han quitado, su pensión es una madre. Pero con todo lo que se robaron, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Despilfarraron. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Nada tienes, nada vales. Si no le entras, ya no sales. Eso lo dijo el del sindicato hoy. ¡Me encantó! Si no le entras, no sales, cabrón. Para también cambiar mi identidad. Este, jarabe de gordolobo para la tos. Ni cada de J. Cole tiene, ¿no? Buena frase, ¿no? Hoy, hoy, hoy le pedí que la repitiera porque me encantó la frase. Me encantó. Tienes que llegar antes de las seis de la mañana. Ay, sí, voy a llegar, voy a llegar. No, no fumo. Pero, este, pero sí me agarró una bronquitis de la fregada y se me va la voz. Me cuesta mucho trabajo hablar. Entonces, ahorita dice, gargaras, dice, no sabes cuantas barbaridades. Y, pues, va. Llega a las cinco, voy a llegar a las cinco, llego a las seis. El presidente llega hasta las siete. Llegar a las cinco, no, no, porque ya estás, ya estás. Ya no tienes que colarte, no tienes que meterte por la puerta de atrás como Peña, ¿no? No, Peña se salía por la puerta de atrás o entraba por la puerta de atrás, no sé. Oye, no parece que estabas borracho. ¿Te gusta tequila? Sí, sí me gusta tequila, pero no, 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 ahorita no quiero tomar nada. Hoy voy a cambiar de nombre por la Tuta Polensky. Oye, qué padre poder caminar por la acera de Palacio Nacional. Llegas a las cinco y agarras lugar. No, porque no me quiero sentar. Mira, cuando llegas son muy, son muy, ¿cómo te diré? Muy padres esto a las personas, los periodistas, los militares y te sientan hasta adelante. No, no, no se trata de ir a ver si te ven o si sales en la bañanera en la tele, no. Ese no es el caso. Ah, me voy hasta atrás, me voy hasta atrás, me paro ahí atrás y ya. Este, que te inviten a desayunar. Esa es la frase preferida de los jueces mexicanos. Yo no me la sabía hasta hoy que la dijeron. Cuídate, si estás enfermo, no vayas. No, si quiero ir. Pero bueno, pues a ver, buenas noches, saludos, un shot de tequila. De todos modos ya te conocen. Hoy le tiraste con todo a Sheinbaum. No, estoy purgado contra Sheinbaum. ¿Cómo es posible que los señores de Semarnat hayan cerrado todo en Ejército Nacional y esto colapsó el tránsito? Pero lo más terrible es que no llegaron los policías a decirlo de siempre. A ver, ¿qué pasaba con López Obrador? Pues llegaban los policías y decían déjame dos vías abiertas de cada lado y toma las otras para ti si es una o dos. No me importa. Y las banquetas, obviamente. ¿Qué sucedía? Pues vino Marcelo Ebrard, vino Mancera y después vino un jefe de policía que nunca había sido jefe de policía. Había estado en la central de Abastos, pero cada vez que se le plantaban así llegaba y decía a ver, a ver, déjame un carril, déjame un carril. Pero yo no vi a un jefe de la policía. Vi a los sujetos que estaban ahí retratados, uno no levantaba la cara que era el que estaba en la motocicleta, estaba más adelante, más atrás estaba una camioneta y más atrás una patrulla. Pero cerrado completamente el tránsito. Entonces quedamos encapsulados, ni para atrás ni para adelante. Entonces a mí me daba mucha pena con mis invitados porque, ¿qué les decías? ¿Me quedé encapsulado? Cualquier güey tumba bien fácil a ninos del Twitter. Pues sí, me tumbaron del Twitter y no tengo Twitter. Bueno, se las hubieses rayado. Nada se puede. Yo también soy de Chetumal, saludos. No, yo no soy de Chetumal, yo no soy de Chetumal. Saludos desde Dallas, cualquier güey tumba bien fácil. Así la nino del Twitter. ¿Sabes qué hicieron? Dijeron, este no es nino canún. Entonces está usurpando el nombre. Entonces tengo que aparecer como y usted, ¿qué opina? O la red de las redes, pero no puede aparecer mi nombre. Saludos desde Tula Hidalgo. hoy se surtieron en Hidalgo a Paco Olvera, huachiculero, que es el anterior gobernador. Se surtieron, bueno, a la actual, que es Omar Falla. Se surtieron también a Osorio Ochoa. ¿Cómo? Entonces, no, terrible, terrible, de veras. A mí me da cosa que los hayan tronado hoy de huachiculeros. Entonces, cuando dijeron que eran unos corruptos, el del sindicato dijo que los delincuentes y los traidores a la patria eran dos. Era Calderón y era Peña Nieto. Pero después, recapacitó, y dijo, y también Osorio Ochoa y Alfonso Navarrete, que es una rata. Y lo de Alfonso Navarrete no lo bajó de ratero, no lo bajó de ratero. Y no lo bajó de ratero por la simple y sencilla razón porque nunca les dio la toma de nota, sino que al contrario, se hizo güey y ya. Paco Olvera tomaba dinero de la CEP en Hidalgo. Pero Paco Olvera es el presidente del PRI aquí en la Ciudad de México. ¿Qué hace aquí en la Ciudad de México? ¿Qué no hay un capitalino que pueda ser presidente o una capitalina que pueda ser la presidenta? ¿Entonces si eras tú el de ¿y usted qué opina? Opinando en Peri, sí. Pero, a ver, la pregunta es esta. ¿Por qué Nino Cano, no? Ah, pues porque yo no soy Nino Cano. Ah, pues no sé quién soy yo. Saludos desde Guerrero. Eso es lo que son las ratas. Saludos a la Fiscalía Regional de Tlanepantla por sus acciones tomadas en favor de la ciudadanía. Eso parece un anuncio del presidente municipal, ¿no? En Peri funcionas con Canun Nino todavía. No, este, en Peri, no, en Peri no tengo problemas. En Facebook tampoco. Nada más. En Twitter, fíjate, mandé mi pasaporte, mandé mi, bueno, hasta mi acta de nacimiento, todo mandé. Y me dijo, no, tú no eres Nino Cano. Bueno, ¿sabías que en una sola dependencia del gobierno alguien gana tres mil millones de pesos por contratos de outsourcing? No, pero dime, ¿quién? ¿Son ineptos en Twitter? Pues yo creo que son torpes por rechazarte, porque son máquinas. Tómate, Broncolina Azul, para la tos. Saludos, Nino, desde Chilpancingo, Guerrero. Eres un Nino pirata. Y la Polensky, bien, gracias, en Twitter, como si nada, ¿no? Pero mira, si a otros no los ha afectado, no me importa. A mí me fastidia que me hayan quitado mi cuenta. Parece que en el PRI te premian por saber robar. Ay, no, lo del PRI está terrible. Dice, hazaña evitar que se hunda el barco. ¿Qué es esta hazaña de evitar que se hunda el barco? Pues Claudia Ruiz Macías dice que no se debe hundir el barco. Bueno, yo pregunto, si están en tercer lugar, el PRI hegemónico es culpa de Enrique Peña Nieto que jodió a México y jodió al PRI. Es culpa de Luis Videgaray que no aparece por ningún lado, pero eso sí, su mamá y él son dueños de Shell, la gasolina. ¿Tuiteas hasta las tres o son tus bots? No tengo bots y yo soy el que tuiteo. ¿Fue Videgaray el que te quitó? No, no sé quién, pero me vale madre. Ya, mira, ya, eso ya lo superé. Me encanta tu corbata, está padrísima. Elegante combinación. Saludos desde Tabasco. ¿Todavía estás pedo? No, que voy a estar pedo. Saludos del Aredo. Nino, el mejor. Gracias. Estoy convencido con las acciones de AMLO, pero que se acompañe de Mancera es decepcionante. Mira, es que yo creo que AMLO está por encima ya de todos. Mira, si trae aquí a dos que no sirven, que son unas botargas, Omar Fallad y el otro que es este, ¿cómo se llama este güey? Omar Fallad y Alfredo del Mazo. Pero, ¿qué pasó con Omar Fallad? Hoy se discutió qué pasó con los 130 muertos, las 130 personas fallecidas. ¿Qué sucedió? A las 5 de la tarde sale la fuga. Cuando se encuentran en la fuga, inmediatamente se da este aviso al ejército. El ejército llega con más de 25 soldados. Ese no es el problema. El problema es que nunca apareció Omar Fallad y entonces a las 8 de la noche a través del noticiario de Milenio aparece Alex Domínguez que es el conductor y presenta al gobernador del estado de Hidalgo. Le dice, señor gobernador, que hubo muertos en esto que está pasando ahí en Tlánipín. No, no, la verdad no lo sé. Mandé al secretario general de gobierno pero yo no sé. Entonces es cuando tú te enfermas. López Obrador interrumpió su periplo, interrumpió su viaje y se fue en friega a ver qué es lo que estaba sucediendo y qué es lo que estaba pasando. Pero Omar Fallad no. Omar Fallad le valió a madre y dejó que pasara lo que tuviera que pasar. Igual que Alfredo del Mazo. Entonces ahora falla, falla, sí. Yo me pregunto ¿para qué los traen a los dos? ¿Para qué? Nada más necesitan las rodilleras para que, pues, digo, sean futbolistas, ¿no? Este, saludos otra vez desde Tucson. Se estaba peinando el bigotín. Ay, sí, horrible. ¿Qué opinas de padres que ya a gusto afuera se habrán congelado sus cuentas? No lo sé. Si estaba peinado su bigotín. Eres carbón, ¿sabes bien? Vivo en los Estados Unidos, tengo tiempo y me mandan, a ver, ¿a dónde me mandan robar? Ya me voy, ya me voy. Este, muchas, muchas gracias. ¿Qué más le iba a platicar? Lo de Puebla, pero lo de Puebla está muy sencillo, está muy fácil. Ah, el Niño Verde, el Niño Verde es maravilloso, el Niño Verde es el dueño del Partido Verde, no es Arturo Escobar, tampoco es Puente, Carlos Puente tampoco es el dueño, tampoco es Sesma, los tres son empleados, los tres son empleados del Niño Verde. El Niño Verde llega, se presenta y se presenta y se sale. Para eso quise ser diputado, tal en que sea el dueño, pero pues entonces quien hubiera ocupado una curul pues para decir que ahí está presente y se larga. Buenas noches, Niño, eres el mejor, gracias. Niño, si quieres diversión extrema vengan a Reynosa y a Matamoros, Niño, te mereces tu chayote. Ay, está bien. Se han investigado los contratos de Peña con Santiago Martí, no empieces que ya te vas, ya me voy, Me siento mal. Saludos desde Fresnillo, eres un chingón, gracias. Bueno, ya lo de la mañanera, pues a ver, no sé si esta la semana, apenas me siesta bien, sí, me quiero ir, me emociona, me emociona, no puedo, no puedo expresarlo de otra forma, es que se siente, te vibra todo, todo, cuando ves a tus compañeros periodistas preguntando, cuando ves al presidente contestando, cuando ves a los secretarios, pues este, así como sufriendo, porque ellos no están acostumbrados a esto, López Obrador porque lo domina, pero los cuates estos están sufriendo porque, imagínate, si Peña nunca hablaba con los periodistas, ¿por qué? Porque no había ni preguntas ni respuestas, entonces, ¿para qué carajos vino? Pero también lo hizo Calderón, también lo hizo Fox, también lo hizo Cedillo, también lo hizo Salinas de Gortari, Salinas de Gortari siempre se ha dicho que es el inteligente, bueno, pues todos hicieron exactamente lo mismo, ¿leíste a la bastida? Sí, lo leí hoy en la, en el Universal, que le dan una plana completa de todo lo que sucedió, yo quiero ser su asesor, ah, pues es el que dice, hazaña, evitar que se hunda el barco, así dice su, su, este, su entrevista en el Universal, aquí la tengo, solo Nino y Amlo, chambean duro, no, no, Amlo me tiene impresionado, Betty Guerra, Nino a descansar, de tan permito, te mando besos, Betty, pero a mí me tiene impresionado, López Obrador, oye, es que está en la tarde, está en la mañana, está en la noche, pero está con una gran lucidez, ahí va caminando, yo ya lo veo así como, que ya le cuesta trabajo, mira, ahora en la marcha de la lealtad, cuando salen todos así, pues tú ves a los del ejército, y a los, bien, y él ya como que le cuesta trabajo, pero, pero, ay, qué barro, Big Bapo Rufnino, le cansa el ganso, no, no se ha cansado, mi cabecita de algodón es leña de la buena, sí, verdad, saludos desde Napa, California, cuídate esa, no, es bronquitis, es bronquitis, gracias, este, saca más trapos en la mañanera, no es sacar trapos, es decir, cosas que no se dicen, que no se decían anteriormente, entonces, eso no es sacarle trapos a nadie, lo que hizo hoy, Manuel Barlet, no es sacarle los trapos a Felipe Calderón, no es sacarle los trapos a todos los directores de la Comisión Federal de Electricidad, que se dedicaron a robar, es a lo que fueron, a robar, a ver, los medidores de luz, un contrato con Yusa, pero ese contrato, mucha lana, el otro, Enrique Ochoa, oye, este, pues el señor tiene 150 taxis, que carajos hacen, aquí trabajando en la Comisión Federal de Electricidad, la gaviota y la esposa de AMLO en Cuba, así los medidores de luz, dile que consulten sobre la protección, chécate, no vaya a ser que tengas temperatura y tienes infección, bueno, ya me voy, muchas, muchas gracias, saludos desde Lake Tahoe, este, es de buena madera, no, él sí es de buena madera, no, yo ya me siento así como, como enfermito, tenemos a Sanpeje de cabeza, sí, mira, puedes decir, puedes criticarlo, puedes, todo lo que tú quieras, pero el señor no vive en Los Pinos, este presidente, no trae su avión presidencial, y mira que no es un avión presidencial, es un pinche, mega avión, medidores truqueados, tómate la temperatura, es San Andrés, San Andrés, yo le digo a mi presidente, es que de veras, oye, ¿cómo puede tener 90% de aceptación? Nunca, jamás, jamás, un candidato a la presidencia, que es cuando están en su luna de miel, supositorios, Nino, este, ha tenido 90%, pero un presidente, los Mexican Moments, de Peña Nieto, estaban con 50%, 45%, eran los Mexican Moments, cuando estuvo hasta arriba, pero 90, para su madre, además, si lo viene, si lo trae el financiero, lo trae el universal, lo trae el reforma, siquiera valía la pena uno nuevo de agencia, y no demuestra, cuídate, se necesita la voz, sí, de eso, de eso tengo que vivir, tiene 99% de aprobación de sus bots, bueno, sus bots, sí, este, cuando entrevista a Alfredo Jalip, cuando hagamos un programa que tenga que ver con Maduro, cuando hagamos un programa que tenga que ver con Trump, y con Putin, y con los chinos, y qué es lo que va a suceder, en toda esta situación que estamos viviendo, unos tequilas para que parezcas nuevo, apoyo a Total AMLO, buenas noches, buenas noches, buenas noches, gracias, me despido de ustedes, mi nombre es Nino Canún.